Regresa la Comic Con El Salvador, el evento más esperado por los amantes de la cultura friki, que en esta edición se realiza en el Hotel Crown Plaza de San Salvador. Vengo disfrazado de Batman del Futuro. Este día he venido por acá, pues mi hijo, el menor, tiene dos años y viene disfrazado su primera vez. La que fue en junio y aquí estoy ahorita en la de agosto, porque a ser presente en junio solo vine yo, ahora viene mi hijo, siempre. La Comic Con El Salvador ofrece una experiencia única para los fanáticos de todas las edades, donde pueden conectar su pasión por el mundo de los cómics y conocer a sus personajes favoritos. Nosotros somos Guaria del Mandaloriano, un grupo de amigos y artistas que creamos nuestros propios trajes a partir de materiales reciclados. Así que nos pueden encontrar en redes sociales como Guaria del Mandaloriano, para unirse a este movimiento positivo que trata de ayudar a nuestro planeta. Bueno, en Guaria del Mandaloriano una de nuestras misiones principales es ayudar a nuestra comunidad y lo hemos hecho con los miembros de Acción Solidaria, lo cual hemos dejado víveres en comunidades aquí en el sector de San Miguel. El invitado especial para esta Comic Con fue Pepe Toño Macías, actor de doblaje mexicano, que da voz a grandes personajes como Deadpool, Capitán América y el personaje Ken de la película Barbie. El artista compartió con sus fans en un divertido conversatorio. Son más de 60 artistas nacionales los que participan con sus obras, ya sean ilustraciones o cómics, como el de Víctor Noyola, con su proyecto Vintage Comics. Mi nombre es Víctor Noyola, yo soy autor de cómics salvadoreños, creador de Iron Force, y es Alexandra Guardado, es creadora del cómic de Paradox, esto es Vintage Comics, nos dedicamos a la creación de cómics 100% salvadoreños. Este evento se realiza los días 4 y 5 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Las entradas están a la venta a través de Fond Capital, con un precio de 6 dólares en preventa y 7 en taquilla los días del evento. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.